La residencia de Donald Trump, de mar a lago, tiene 126 habitaciones. Es una locura. Y Trump la compró en 7 millones de dólares. Y luego la hizo un club exclusivísimo. Y ahora es rentable. Es un negocio. Eso es irracional. La concentración de la riqueza en el actual sistema económico es irracional. Y esa costa del pueblo, de su pobreza, de la injusticia social en que vive, de la desigualdad, del hambre, de la desesperanza, eso tiene que modificarse. No puede ser que alguien tenga miles de millones de dólares. Es excesivo. Es una irracionalidad. Se dicen creyentes, explíquenme eso. Y nosotros, estoy convencido que tenemos que hacer realidad el sueño de Ricardo Flores Magón, donde el pueblo tenga derecho a vivir y a ser feliz. Vivir no es trabajar. Vivir es disfrutar de la vida. Claro, producir, hacer tu contribución a la sociedad para resolver las necesidades de la sociedad misma. Que nadie sufra por carencias económicas.